eran los años 80 era Beverly Hills no había reglas, todo era sexo, drogas y rock and roll los nombres de los diseñadores de ropa pasaron a ser importantes las marcas, donde comprabas, donde cenabas era Beverly Hills y en el centro de ese ambiente estaba el club de chicos billonarios jóvenes de la flor y nata de las familias de élite de Beverly Hills siempre tenían el mejor servicio, las mejores mesas y su líder era un carismático niño prodigio llamado Johan deseaba tener mucho poder, deseaba ser un líder pero su feroz ambición le conduciría al desastre hay una voz que jamás podrá ser sofocada y es la voz de un hombre inocente que proclama su inocencia la codicia por el dinero de un pez gordo de Beverly Hills empieza con el engaño y lleva a una mortal desesperación esta noche en Poder, Privilegio y Justicia Crímenes imperfectos, ricos y famosos el club de los chicos billonarios bienvenidos a Beverly Hills, ya han llegado durante casi 75 años Beverly Hills ha sido un refugio para los ricos y famosos es increíble ver cómo se gasta el dinero la gente aquí en Beverly Hills zapatos, bolsos, cremas faciales es increíble en una década de consumo conspicuo Beverly Hills era la capital mundial de las compras todo se basaba en exhibir tu riqueza en cuanto tenías y hasta cierto punto era decadente era casi demasiado algo excesivo así eran los 80 era una atmósfera de alto octonaje de codicia y miedo que en 1984 se vio estimulada por la ambición de un hombre y la desaparición de otro el 8 de junio se denunció la desaparición de Ron Levin un turbio hombre de negocios de Beverly Hills con un largo historial de fraudes al principio la policía no se tomó muy en serio la denuncia recuerdo a Ron Levin de mis días en Beverly Hills conducía un Rolls Royce verde lo llevaron a mi casa un par de veces y me pareció un hombre inquietante la resolución del misterio de la desaparición de Levin dejaría al descubierto elaboradas estafas secuestros y quizá asesinatos Levin había sido visto por última vez dos noches antes con un joven hombre de negocios llamado Joe Hunt Hunt era una figura glamurosa pero misteriosa en Beverly Hills hay quien dice que era un genio de las inversiones otros dicen que era un siniestro timador ¿Quién era Joe Hunt? Joe Hunt inició su vida siendo Joseph Gamsky en un mundo muy distinto a Beverly Hills creció en Van Nuys en una casita muy humilde era una casita pequeñita llena de gente y rodeada de otras casitas pequeñas y a duras penas lograban sobrevivir el padre de Joe era un hombre emocionalmente distante que trabajaba en una clínica llamada Instituto Americano de la Hipnosis su hijo Joe se convirtió en un conejillo de indias de sus teorías sobre la autohipnosis iba a enseñar a Joe la capacidad de hipnotizarse y programarse para cualquier objetivo que tuviera y le inculcó la idea de que había que eliminar cualquier distracción o cualquier cosa que se interpusiera en el camino hacia lo que deseabas al cumplir los 12 años era ya muy evidente que Joe era distinto era excepcionalmente inteligente con una mente despejada y bien organizada centrada en la consecución de sus objetivos ganó con facilidad una beca para la prestigiosa escuela de secundaria Harvard en Beverly Hills algunas de las mejores familias enviaban a sus hijos a esa escuela todo el mundo venía con chofer desde la zona oeste y desde Beverly Hills ibas a visitar sus casas y eran mansiones Joe deseaba desesperadamente ser aceptado por sus ricos compañeros de clase pero era desgarbado y estaba sin pulir Joe sabía que hacía falta para conquistar ese mundo dinero y poder y él quería las dos cosas era evidente que a Joe le atraía el dinero creo que es difícil crecer en esta ciudad en la clase de círculos en los que creció sin preocuparse por el dinero y no creo que el dinero hubiera bastado en el caso de Joe él quería tener mucho poder quería ser un líder después de graduarse Joe fue a la USC a estudiar contabilidad a los 19 años se presentó al examen para CPA y lo aprobó más tarde reivindicaría ser la persona más joven en la historia de California que lo lograba como muchas de las reivindicaciones de Joe no era del todo cierta dudo que fuera la persona más joven en aprobarlo reivindicaba muchas cosas eso formaba parte de la personalidad de Joe Hunt siempre había algo de verdad en lo que decía pero lo exageraba un poco más para darse importancia en su prisa por hacerse rico Joe abandonó la USC en su segundo año se presentó en una reunión de selección de personal para una gran empresa de contabilidad del centro y les dijo que estaba a punto de graduarse ellos no lo comprobaron porque de inmediato expuso el hecho de que había superado el examen para CPA Joe obtuvo el empleo pero enseguida se aburrió de la contabilidad en 1981 Joe llegó a la borsa mercantil de Chicago para hacer fortuna cuando Joe fue a Chicago hizo su entrada con una gran seguridad en sí mismo y con toda la chulería de que era capaz creyendo que con su cerebro y con sus escasos conocimientos iba a arrasar en el mercado de los artículos de consumo en realidad el de los artículos de consumo es un mercado arriesgado incluso para la gente que sabe lo que se hace y Joe no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y perdió todo el dinero que había intentado invertir Joe necesitaba cubrir sus pérdidas y las reglas no importaban reclutó inversores y empezó a invertir su dinero no poseía licencia para gestionar un grupo de inversiones pero procedió a crearlo igualmente y cuando la noticia llegó a oídos de las autoridades de la bolsa mercantil de Chicago Joe cometió el grave error de primero tratar de engatusar luego intimidar y finalmente enfrentarse al vicepresidente de la bolsa mercantil lo que le llevó al punto de la destrucción total fue expulsado de inmediato de la bolsa he conocido a muchos hombres como Joe los grandes contratiempos no les perturban nunca tienen la culpa de nada y el fracaso solo les hace más audaces así que Joe lió el petata y regresó a Beverly Hills con grandes planes después de la pausa Joe Gamsky se convierte en Joe Hunt y regresa a Beverly Hills con la intención de hacer su agosto en 1981 Joseph Gamsky regresó a Beverly Hills con un nuevo nombre más distinguido Joe Hunt y un nuevo plan para hacer fortuna el muchacho en realidad tenía solo dos cosas a su favor su ambición y sus amigos ricos de la escuela e ideó un plan que pondría ambas cosas en juego Joe decidió crear un club de inversiones sus amigos proporcionarían el capital y Joe como líder usaría su dinero para negociar con artículos de consumo le puso el nombre de BBC el nombre BBC estaba inspirado en un restaurante de Chicago que se llamaba el Bombay Bicycle Club y era un local que a Joe Hunt le gustaba frecuentar así que cuando vinieron aquí y empezaron a formar el grupo lo llamaron BBC por ese restaurante de Chicago luego humorísticamente llegó a conocerse como el club de los chicos billonarios el poder de persuasión de Hunt resultó evidente desde el principio cuando inculcó en el BBC toda una serie de principios a los que llamaba filosofía de la paradoja la filosofía de la paradoja es en realidad una forma de justificar todo lo que haces reducida a su forma más simple es el fin justifica los medios sin miramiento alguno a los primeros que reclutó Joe fue a sus ex compañeros de estudios Dean Carney y Ben Dusty pronto le siguieron otros todos procedían de familias ricas y ninguno tenía idea de cómo apañárselas por su cuenta ricos mimados e inseguros eran perfectos para Joe casi parecía como el salvador de todos quiero decir que tenía ese don especial a todo aquel que llegaba a conocerle le causaba la impresión de ser la persona con la que deseaba estar la que podía ayudarle a alcanzar sus objetivos tanto si eran financieros como personales Joe era como una roca en el otoño de 1982 dos ex compañeros de estudios más se unieron al BBC Tom y David May los hermanos May eran herederos de la fortuna de la compañía May y se unieron a ese club de chicos billonarios para creer que habían logrado algo por su cuenta en lugar de que se lo sirvieran en bandeja de plata con los dos hermanos May a bordo empezaron a llover aún más miembros y más dinero al principio tuvieron mucho éxito a la hora de reunir dinero y esa era la verdadera esa era la verdadera importancia de los jóvenes que Joe trajo al grupo que tenían contactos y sus contactos estaban profundamente enraizados en la comunidad consiguió penetrar en ese círculo Beverly Hills Bel Air todo fue en aumento progresivo Joe abrió una cuenta comercial en la prestigiosa firma Cantor Fitzgerald y empezó a comprar y vender artículos de consumo de alto riesgo estaba seguro de que no podía perder y al principio no lo hizo Joe empezó en Cantor Fitzgerald y de hecho tuvo éxito en muy poco tiempo Joe tenía en definitiva aproximadamente un par de millones de dólares en sus cuentas de inversiones Joe pronto alquiló para el BBC una costosa serie de oficinas en el edificio Wells Fargo en el corazón de Beverly Hills gastó miles y miles de dólares en asegurarse de que él y los demás miembros del grupo parecían y actuaban como peces gordos cenas caras en Spago trajes de Armani de 4.000 dólares y coches deportivos alemanes quería que todo el mundo le viera como la persona triunfadora que él se consideraba quería que la gente creyera que había logrado un gran éxito que era todo un personaje se convirtieron en un grupo fácilmente identificable aparecían en los sitios vestidos iguales o bien con trajes de ejecutivo o con smoking se acudían a algún evento de gala la gente sabía que estaban relacionados con familias muy acaudaladas ellos sabían cómo sacarle partido iban impecablemente vestidos con trajes de diseñadores poseían coches caros de los últimos modelos llevaban relojes Rolex lucían todos los atavíos necesarios para impresionar el BBC intentó crear un negocio para adaptar los coches de lujo europeos a los criterios estadounidenses pero los beneficios pasaron a ser menos importantes que el placer poseían una flota de coches de hecho compraron un montón de turismos BMW de la serie 700 que se suponía tenían que modificar y vender pero les gustaba tanto conducirlos que se convirtieron en la flota del BBC y en el proceso añadieron un par de Mercedes y un Rolls Royce una de las secretarias de BBC me describió lo que esos muchachos hacían en realidad diciendo que se ponían el traje de ejecutivo de papá y venían a jugar a las oficinas y creo que esa era una descripción muy acertada teniendo a sus inversores felices Joe continuó corriendo grandes riesgos en el mercado hacía apuestas o colocaba dinero en inversiones que a largo plazo habrían proporcionado generosos beneficios pero nunca conseguía reprimirse y gestionar el dinero para realizar una operación inversora eficaz siempre quedaba en una situación tan desventajosa en los márgenes que si en cualquier momento se producía el más ligero desliz quedaba al descubierto y constantemente se tropezaba con ese problema el dinero con el que Joe Han jugaba era real y empezó a perder mucho en el mercado de los artículos de consumo pronto se vio utilizando dinero de nuevos inversores para pagar a otros inversores y crear la ilusión de que estaban ganando dinero la gente le estaba entregando miles y miles de dólares los ahorros de toda una vida cogían todo el dinero que tenían le decían toma Joe eres el mejor tú puedes lograrlo confiamos en ti sin reservas estuvo ganando dinero durante una temporada después dejó de ganarlo y continuó pagando como si obtuviera beneficios lo convirtió en un esquema piramidal el negocio de Joe se había convertido en un castillo de naipes Joe Han era de los que se creían sus propios cuentos pero tenía que saber que su elaborada estafa no podía seguir así eternamente sin un gran ajuste de cuentas en la primavera de 1983 Joe conoció al hombre que cambiaría las vidas de todos los miembros del BBC Ron Levin de 40 años era una figura conocida en los restaurantes y clubs de moda de Beverly Hills yo le veía en Le Dom tenía una mesa estaba constantemente allí recuerdo haberle visto en Spago en el hotel Beverly Hills en el Polo Lounge Levin era un hombre de negocios con una estela de planes fraudulentos a sus espaldas había sido arrestado varias veces por robo y fraude igual que Joe creía que el secreto del éxito era la imagen solía decir si tienes un Rolls y un Rolex puedes hacer lo que quieras y ser quien quieras para él era así como funcionaba el mundo yo te robo a ti y tú le robas a otro cuando le estafo te estoy dando una lección Levin y Han vieron mucho de sí mismos en el otro se consideraban intrusos más inteligentes que esos niños ricos y cuando se conocieron pensaron vaya aquí hay alguien con y contra quien va a ser divertido competir y el arte de ganar astutamente se puso en marcha desde el primer instante de lo que Ron no se dio cuenta fue de lo decidido que estaba Joe a ganar y de hasta donde iba a llegar Joe necesitaba el dinero de Levin no paró de insistirle para que invirtiera en el BBC y al final Levin lo hizo para Joe Han Ron Levin fue un sueño hecho realidad continuaba creyendo que si conseguía un buen pellizco de dinero para invertir en el mercado de artículos de consumo todo saldría bien y en ese momento Levin le dice de acuerdo me has convencido aquí tienes 5 millones de dólares para que los inviertas en mi nombre Levin accedió a repartir los beneficios pero insistió en usar su cuenta en el Clayton Brookerash con el dinero con el dinero de Levin Joe empezó a obtener inmensos beneficios podía mostrar un estado de cuentas con un total de 13 millones y medio de dólares la parte de Joe iba a ser de 5 millones de dólares hace su entrada en la oficina con todos esos documentos de Clayton Brookerash que indican a todos los chicos que acaban de ganar 5 millones de dólares y todo va a ir a parar al BBC después celebra una reunión en la que asigna participaciones en los beneficios y dice a los May muy pronto vais a recibir 800.000 dólares los chicos se quedaron en éxtasis para Joe el pago de las comisiones llegó justo a tiempo para conocimiento de sus socios Joe se había gastado casi todo su dinero en parecer un triunfador en lugar de ser realmente un triunfador era muy importante para Joe haber obtenido esos beneficios y poder mostrarlos a sus seguidores y hay que tener en cuenta que en su mayor parte se trataba de jóvenes que no necesitaban formar parte del BBC para triunfar en la vida y que no se quedarían mucho tiempo allí si no había movimiento pero cuando Joe pidió a Levin su parte de los beneficios Levin le dio largas pasaban las semanas y Levin continuaba dándole excusas Joe en un principio no sospechó después no estaba seguro después no quería creerlo y finalmente llegó al convencimiento de que la cuenta era un fraude como Joe sabría después nunca había habido dinero alguno en esa cuenta todo el asunto había sido un timo de Levin parte de una estafa que el timador de más edad había hecho a un tercero Joe había sido un peón de Levin a esa altura la situación en la que se había metido Joe requería que contara con esos 5 millones de dólares para cubrir pérdidas los gastos generales de BBC eran enormes sabía que a finales del verano de 1984 iba a necesitar una enorme inyección de efectivo todo se iba a venir abajo aunque Dean Carney su primer reclutado y mejor amigo permaneció con él otros inversores sintiéndose engañados pedían la devolución de su dinero no había nada era solo su palabra vale según lo que tú dijiste a estas alturas se suponía se suponía que tendríamos que estar cobrando y no es así ¿qué ocurre? es que hemos tenido una pequeña pega no es nada en realidad había perdido mucho dinero en muchos frentes estaba desesperado por mantener unido al grupo y además necesitaba de verdad dinero el 6 de junio Joe y el miembro de BBC Jim Pittman fueron de visita al apartamento de Ron Levin en Beverly Hills al día siguiente Joe llegó a la oficina con un cheque de un millón y medio de dólares de una cuenta en un banco suizo firmado por Levin la única forma de mantener a flote un timo así es seguir metiendo dinero parecía que el cheque de Ron Levin iba a salvar el club de los chicos billonarios pero cuando Joe llevó el cheque al banco se lo devolvieron Joe Han y el timador Ron Levin habían mantenido un duelo de ingenios durante casi un año Joe había recibido de Ron un cheque de un millón y medio de dólares que le fue devuelto dos días después se denunció la desaparición de Ron Levin al principio la policía no se preocupó la mayor parte de los policías les dirán en privado que detestan hacer informes de personas desaparecidas y en el caso de un tipo sospechoso como Ron Levin digamos que la policía no se dio prisa en encontrarle cuando se tomó nota de la denuncia y vimos que se trataba de Ron Levin mi compañero y yo la miramos y dijimos Ron ya ha vuelto a las andadas a finales del verano Joe se estaba quedando sin dinero y sus seguidores estaban perdiendo la fe aunque su mejor amigo Dean Carney seguía siendo leal David May que había perdido mucho con Joe estaba cada vez más desilusionado en realidad Joe solo podía contar con Dean Carney y con un nuevo miembro Reza es la minia el padre de Reza había huido de Irán con varios millones de dólares dinero con el que Joe y Reza planeaban quedarse pero sus planes estaban condenados desde el principio como muchos iraníes pudientes que se marcharon porque eran aliados del Shah a su llegada a los Estados Unidos Hedayat es la minia no tenía tanto dinero como cuando estaba en Irán sus bienes en Irán quedaron congelados y ni Reza ni ningún otro miembro de su familia tenía acceso a ellos pocos meses después de que Reza y Joe se conocieran el padre de Reza desapareció la mayoría de la gente supuso que había sido obra de sus enemigos políticos nadie sospechó de Joe Hunt Hedayat es la minia estaba activamente involucrado en el movimiento de oposición a Jomeini por lo que al principio existió una gran preocupación de que hubiera sido secuestrado o asesinado por personas contratadas por Jomeini hasta que el 8 de agosto el castillo de Naipes de Joe empezó a derrumbarse el inspector de Beverly Hills Les Zoller recibió la llamada de un abogado que representaba a Tom y David May estos querían reunirse con la policía para contarles como Joe Hunt les había estafado miles de dólares y había algo más que sabían con respecto a Hunt algo que consideraban iba a interesar a la policía para Joe Hunt el lazo se iba tensando durante más de dos años había vivido a costa de sus amigos ricos de Beverly Hills pero les voy a decir una cosa a la gente que tiene mucho dinero tampoco le gusta perderlo nos reunimos en Sunset Boulevard en el buffet del abogado del padre de los hermanos May allí empezaron por decir que Ron Levin conocía a Joe Hunt y que la cuenta que Ron Levin abrió en la compañía Clayton Brookerash para las transacciones comerciales de Joe era una cuenta falsa fue un timo los hermanos May dijeron que cuando Joe descubrió que Levin le había timado convocó una reunión del BBC estaba sencillamente fuera de sí y durante esa reunión Joe reveló que él y Jim se habían deshecho de Ron Levin no dijeron exactamente que lo habían matado pero lo que se deducía era que había muerto hasta ese momento la única persona en el grupo que lo sabía era Dean Carney y fue un momento en el que se produjo un gran caos en el grupo ya que la gente intentaba estudiar qué hacer a continuación la policía se quedó estupefacta ante la acusación de Tom y David May obtuvieron una orden para registrar el apartamento de Levin donde hicieron un increíble descubrimiento mientras registraban su despacho detrás de una papelera encontraron siete páginas de listas y en la primera había una lista de cosas a hacer la examiné y vi que había varios conceptos de cosas a hacer y bueno eran cosas como cerrar las cortinas matar al perro etcétera etcétera y en ese momento lo tuve bastante claro la letra en la lista de cosas a hacer era la de Joe Hunt en septiembre de 1984 la policía se disponía a imputar a Joe Hunt por el asesinato de Ron Levin en el interior del apartamento de Ron Levin habían encontrado algo sorprendente una lista de cosas a hacer escrita con la letra de Joe detallando todos los pasos del crimen saben siempre parecen ser las pequeñas cosas las que delatan a los hombres importantes ¿en qué estaba pensando Joe Hunt? ya es bastante malo elaborar una lista así pero dejártela en el escenario del crimen la lista fue una prueba incriminatoria suficiente para realizar el arresto el 22 de octubre cuando Joe salía del garaje de su lujoso edificio de apartamentos la policía le detuvo por el asesinato de Ron Levin Joe se mostró arrogante y despreocupado hasta que Zoller le enseñó la lista de cosas a hacer dejé una copia de las siete páginas frente a Joe Hunt y le dije ¿qué sabe de estas hojas? y me di cuenta que le desaparecía el color de la cara cogió las páginas las miró una por una y las iba pasando como si leyera cada una de las palabras que había en ellas siguió mirando y mirando y al final tras haberle dado la oportunidad de examinarlas le dije ¿qué sabe de estas páginas? me miró y me dijo creo que debería ponerme en contacto con mi abogado Hunt contrató de inmediato a uno de los abogados más caros y famosos de Beverly Hills Arthur Barents habían estado hablando con toda una serie de abogados con respecto a varios de los problemas a los que se enfrentaba Joe en aquel momento y después volvieron a acudir a mí y me preguntaron si actuaría en su favor pero mientras Barents intentaba elaborar su defensa la policía andaba tras el miembro del BBC a quien Joe se lo había confiado todo Dean Carney Dean Carney estaba metido en un buen lío y lo que es un misterio para mí es cómo llegó Dean Carney a meterse en la situación en la que se hallaba era un chico de una buena familia y resultaba incomprensible que se dejara influir hasta ese punto por Joe Hunt el 26 de noviembre el inspector Scholler se reunió con Dean en la casa de sus padres en las colinas de Hollywood hizo a Dean una oferta que este no pudo rechazar daban a Dean carta blanca le ofrecían un trato que nadie podía haber imaginado y que era libertad completa iba a poder salir totalmente impune si testificaba se dio cuenta de que tenía que salir de aquello que o bien aquello era el fin de su vida que iba a pasar lo que le quedaba de vida en la cárcel o delataba a su amigo Joe Hunt y al final delató a Joe Hunt Dean corroboró la historia que los hermanos May habían contado Joe y el miembro del BBC Jim Pittman habían matado a Ron Levin después Carney le soltó un bombazo al inspector le contó que Joe estaba detrás de otro asesinato la muerte de Gedayat Eslaminia el padre del miembro del BBC Reza Eslaminia El plan era secuestrarle llevarle al sur de California y meterle en un sótano en el que pensaban torturarle hasta que facilitara la información sobre sus bienes Pero según contó Dean el plan salió terriblemente mal Fueron hasta donde vivía entraron haciéndose pasar por transportistas llevaban una caja enorme un baúl grande usaron cloroformo para dejarle fuera de combate le metieron en el baúl y después en la parte trasera de un camión de mudanzas que habían alquilado en Los Ángeles para subir hasta allí Probablemente murió de asfixia en el trayecto hacia el sur desde San Francisco Eran unos cabezas de chorlito Quiero decir que no se aprende muy pronto que cuando se captura una mariposa hay que hacer agujeros para que pueda respirar Es algo muy muy básico Dean contó a Zoller que él y Joe se habían deshecho del cuerpo en Soledad Canyon Dos días después Dean condujo al inspector al lugar Miré debajo de un matorral y vi un cráneo y vi la parte inferior de una mandíbula con dientes y esa fue la clave para identificar los restos de Yedat Eslaminia gracias al odontograma El 8 de diciembre de 1985 Johan fue acusado de un segundo crimen el asesinato de Yedat Eslaminia Los dos cargos de asesinato conmocionaron Beverly Hills Creo que fue un gran escándalo porque es algo que sorprende que pudiera haber tal caos en una vida que a uno le parece tan perfecta según los cánones de Beverly Hills cada vez que alguien era detenido o algo más era descubierto prestabas más atención al tema A pesar de su ostentación y su dinero Beverly Hills siempre ha preferido guardar para sí sus escándalos pero el club de los chicos billonarios era diferente cuando comenzó el juicio el bombo de los medios alcanzó nuevas cotas La prensa estaba fascinada con Johan su filosofía y los demás jóvenes con los que se había asociado Es evidente que la historia poseía muchos aspectos fascinantes En el juicio los fiscales empezaron por los móviles de Joe Dijeron al jurado que Ron Levin había timado a Joe y Joe estaba furioso Quería vengarse y quería dinero de Levin Él y el guardaespaldas del BBC Jim Pittman habían ido al apartamento de Levin la noche del 6 de junio decididos a obtener ambas cosas Ron Levin siempre había alardeado de tener una cuenta en un banco suizo y Joe Hunt decidió que iba a ir allí e iba a obligar a Ron Levin a extender a su nombre un cheque de esa cuenta en un banco suizo que Joe pudiera cobrar y después una vez obtuviera el cheque iba a matar a Ron Levin porque necesitaba ese dinero y porque no le interesaba que estuviera vivo para anular el cheque Jim le disparó en la parte posterior de la cabeza y después sacaron el cuerpo lo metieron en el maletero del BMW y lo llevaron hasta el bosque nacional de Los Ángeles Soledad Canyon donde Joe y Jim ya habían cavado una tumba pero a pesar de las intensas búsquedas la policía no logró localizar el cuerpo de Levin cualquier referencia a la supuesta declaración del acusado los abogados de Joe dijeron que Levin no estaba muerto que tras estafar al BBC el maestro del timo sencillamente se había escabullido de la ciudad para eludir las posibles consecuencias tuvimos que demostrar que Ron Levin no solo había desaparecido sino que había sido asesinado por lo tanto había que evidenciar que su desaparición no había sido solo una desaparición sino que estaba muerto es difícil condenar a alguien por asesinato sin tener un cuerpo sobre todo cuando la supuesta víctima tenía tantas razones para desaparecer como Ron Levin la principal pregunta a la que el jurado debía responder era ¿Ron Levin estaba muerto o vivo? el juicio de Johan por el asesinato de Ron Levin había comenzado en Beverly Hills no se hablaba de otra cosa en restaurantes exclusivos fiestas nocturnas y tras los muros de las mansiones de Beverly Hills la gente hablaba del misterioso caso de Johan Ron Levin y el club de los chicos millonarios todos tenían una teoría pero la única teoría importante sería la que el jurado creyera uno de los mayores desafíos de la defensa era justificar la lista de cosas a hacer escrita a mano por Joe en el tercer día del juicio la acusación presentó la lista era una prueba irrecusable se trata de un hombre tan meticuloso que anota cada paso antes de matar a Ron Levin matar al perro cerrar las cortinas todas las cosas que había en esa lista es muy meticuloso y sin embargo se deja allí la lista eso ¿qué quiere decir? si no hubiera sido porque se olvidó la lista el asunto no se habría desemarañado y él seguramente jamás habría sido arrestado por esos dos crímenes la acusación hizo desfilar por el estrado a toda una serie de miembros del BBC hicimos que los distintos miembros se presentaran a testificar sobre aquella reunión que mantuvieron el 24 de junio en el Wilshire Manning donde Joe Hunt desveló que se había deshecho de Ron Levin el último testigo que subió al estrado fue el mejor amigo de Joe Tim Carney cuando empezó a hablar el silencio en la sala del tribunal era absoluto era ese el momento que todos habíamos estado esperando Tim Carney había sido el amigo más querido de Joe Hunt y ahora de repente se encontraba sentado en el estrado de los testigos señalándole con el dedo y diciendo tú mi ex mejor amigo tú eres un asesino Tim habló de sí mismo y de lo que había hecho con una especie de desprecio hacia sí mismo que resultaba inquietante pero convincente durante su interrogatorio a Carney los abogados de Joe adujeron que Joe no había hecho otra cosa que fanfarronear acerca del crimen para impresionar a sus amigos creo que toda esa imagen que dio Hunt de sí mismo a esos jóvenes fue inventada por él y exagerada la capacidad de cometer un homicidio para vengarse de una supuesta fechoría o timo por el cual Ron Levin les había convertido en víctimas a mi entender parecía corresponderse con su exageración hablaron de otras ocasiones en las que Joe había alardeado de cosas que no había hecho relató una pelea que había tenido con un miembro de una banda mexicana en el embalse de Sepúlveda donde acabó por tener que matarse con su propia navaja me refiero a que se echaba esos faroles de que había matado a gente que eran falsos y esto podía haber sido un farol más en cuanto a la lista la defensa destacó que le faltaba una instrucción clave matar a Levin la defensa aseguraba que después de entregar a Joe el cheque sin fondos por 1,5 millones de dólares Levin había hecho las maletas y se había marchado e hicieron comparecer a testigos que sustentaran dicha teoría hubo una pareja de Arizona que testificó haberle visto en una estación de servicio de ese estado mucho después de su desaparición creo que quizá suscitase ciertas dudas pero para empezar esas personas aseguraron haber visto a Ron Levin por el rabillo del ojo al pasar de largo y eso no se sostiene la acusación descartó esas declaraciones por absurdas también lo hizo el padre de Levin si mi hijo estuviera vivo se habría puesto en contacto conmigo y con su madre no me cabe ninguna duda Barents argumentó que había un amplio margen para la duda Joe no era un asesino era la víctima de un timo de Levin le presenté exactamente como yo le veía como un muchacho brillante evidentemente era un muchacho que había cometido errores y hasta cierto punto era víctima de su ambición pero eso ciertamente no equivalía a ser un asesino el juicio concluyó el 22 de abril pero el jurado no llegó a oír ni una palabra del protagonista Joe Hunt hubo un momento en el juicio en el que Joe tuvo la oportunidad de ocupar el estrado y defenderse y creo que él deseaba hacerlo para muchas personas la decisión de no subir al estrado hizo a Joe Hunt parecer culpable pero la mayoría de abogados defensores les dirán que permitir que la acusación interrogue a su cliente es mucho peor y así Joe Hunt continuó siendo un enigma incluso cuando el jurado salió de la sala para determinar su suerte a nuestro regreso el veredicto en el juicio por el asesinato de Ron Levin el 22 de abril de 1987 un jurado de California anunció que había alcanzado un veredicto en el juicio de Joe Hunt por el asesinato de Ron Levin si era condenado Joe podía enfrentarse a la pena de muerte no hay nada comparable a la intensa expectación que suscita el anuncio de un jurado de que ha alcanzado un veredicto y esta no fue una excepción nosotros el jurado en la acción judicial de referencia declaramos al acusado Joe Hunt culpable de asesinato y violación de la sección del código penal 187 la larga trayectoria de Joe Hunt engañando al mundo por fin había acabado le quedaba una sola esperanza que el jurado le condenara a cadena perpetua no a la cámara de gas para el padre de Ron Levin la elección estaba clara ¿qué pienso de él? ¿cómo querría verle? querría verle morir es así como querría verle le sentencio a cadena perpetua en prisión sin posibilidad de libertad condicional la primera mayoría votó a favor de la muerte el grupo que quería votar a favor de la cadena perpetua empleó el argumento de que todos los demás chicos eran prácticamente tan culpables como él y en cambio se había liberado el jurado dijo que se habían planteado seriamente la pena de muerte mi opinión personal es que a un jurado le cuesta muchísimo condenar a alguien a morir en un caso en el que no hay cuerpo al fin y al cabo se presentó gente diciendo haber visto a Ron Levin y aunque eso lo descartamos creo que en el fondo de su mente no paraban de pensar y si pero aún no se había acabado para Joe Hunt todavía le esperaba otro juicio por asesinato en el que volvería a enfrentarse a la pena de muerte esta vez por el asesinato de Hedayat es la minia desde la cárcel Joe empezó a prepararse para su próximo juicio confiando siempre en sus habilidades Joe decidió actuar como su propio abogado esta iba a ser la prueba definitiva para Joe Hunt iba a poner de lleno su destino en sus propias manos Hunt había engañado a sus amigos e inversores pero podría engañar al jurado el juicio por el asesinato de Hedayat es la minia comenzó el 14 de abril de 1992 hay una voz que jamás podrá ser sofocada y es la voz de un hombre inocente que proclama su inocencia yo soy un hombre inocente no soy un asesino con Joe todo es posible el hecho de que empezara a representarse a sí mismo en el juicio en San Mateo y de que fuera tan eficaz sin tener ninguna preparación legal convencional la forma en que condujo ese segundo juicio fue algo realmente asombroso para mí en este caso sí había un cuerpo Joe no podía negar que se había cometido un asesinato lo que podía hacer era echarle la culpa a otro al amigo que le había traicionado Dean Carney creo que una vez tras otra las animosidades de Joe Han se interponían en el camino de su pensamiento racional y echar la culpa de aquel asesinato a Dean Carney me parecía algo muy poco creíble Joe ofreció al jurado una extravagante historia Hedayat Eslaminia dijo temía sufrir una amenaza de muerte por parte del Ayatolá Jomeini Eslaminia había pedido al BBC que fingiera su secuestro para mantenerle a salvo Joe y varios miembros del BBC habían ido en busca de una casa en la zona residencial de Beverly Glen en Los Ángeles que resultara un escondite apropiado La casa estaba más bien en estado de deterioro y ellos quisieron ver el sótano no parecían interesados en ver en ver nada del resto de la casa y después de un rato volvieron a subir y dijeron nos la quedamos Joe declaró que una vez hubieron secuestrado a Eslaminia Dean Carney tenía la misión de custodiarlo Era una historia absurda según la cual Dean se quedó a solas con Eslaminia y decidió matarle porque supongo que en el baúl tenía que haber montones de dinero y de oro o algo parecido a Dean le había entrado el pánico y a la vez le había vencido la codicia en fin que Dean mató a Eslaminia A lo largo de todo su testimonio Joe tuvo a todo el jurado en el borde de sus asientos Todos los miembros del jurado dijeron que Johan era uno de los mejores abogados defensores que habían visto en cambio no era muy buen testigo en su favor contó una historia que a todas luces era absurda A pesar de la absurda historia el carisma de Joe era más potente que nunca El 10 de diciembre de 1992 el jurado anunció que no podía alcanzar un veredicto Se declaró juicio nulo y el estado optó por no volver a juzgar el caso Joe regresó a la cárcel para cumplir cadena perpetua por el asesinato de Ron Levin La historia del club de los chicos billonarios había terminado Lo que la gente debatiría durante años era cómo había atraído Joe a tantos jóvenes privilegiados a su telaraña de engaños y asesinatos Creo que Joe ofrecía algo irresistible Accedía a esos muchachos en un momento de sus vidas en el que se sentían muy vulnerables Ese gran abismo que tenían que superar entre la infancia y la edad adulta Él estaba allí y les decía Mira hay un puente no es nada difícil ni siquiera tienes que cambiar de tren de vida Sígueme y la vida será fácil Joe Hunt pasará el resto de su vida en una cárcel de California lejos del boato de Beverly Hills que él tanto anhelaba En cuanto a los demás miembros del BBC ninguno de ellos pasó un tiempo significativo entre rejas Puede que Joe Hunt los condujera hasta el borde del precipicio pero sólo él acabó precipitándose Dominic Dunn para la televisión judicial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!